La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de su centro de formación en la antigua Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, implementan el Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo, PCD. Buenas prácticas agrícolas y evaluación de daños y pérdidas para la gestión integral del riesgo de desastres y la agricultura sostenible adaptada al clima, que busca fortalecer las capacidades institucionales de los sistemas productivos de los países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. A través de la evaluación e identificación de buenas prácticas para promover una producción agrícola sostenible, inclusiva y adaptada a los efectos del cambio climático, desde un enfoque de género y una especial atención a los sectores más vulnerables de la región. Este proyecto se inserta en el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe Interconecta, que plantea una cooperación más eficaz basada en el conocimiento para el desarrollo. ¿Qué es lo que 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 es la agricultura? Siento que es una fuente de ingreso para sobrevivir aquí en el país y también de generar trabajo a otras personas. Hemos probado diversos cultivos y prácticamente empezamos a sembrar aproximadamente unos 250 árboles y le apostamos a sembrar papaya. Estamos desarrollando, incorporar otros cultivos en la misma plantación para poder aprovechar la tierra. Y estamos llevando lo que es la papaya, estamos llevando lo que es el melón y sandía. Estamos llevando a cabo también la siembra de tomate. Este productor se ha centrado en la producción de papaya. Está viendo que la papaya se adapta muy bien a este clima y a esta zona y tiene muy buena aceptación en el mercado local. Este productor lo que consigue es tener una producción escalonada a lo largo de todo el año y aprovechar los cultivos que se producen mejor en las diferentes épocas, tanto en la época de lluvias como en la época seca. ¿Qué significa tener etiquetado? Reconocer la marca, reconocer de dónde viene el producto, reconocer que lleva un proceso. Se comienzan a vender y la gente muy interesada. Aparte de que vendía, pues los conejos era la atracción que viene el parque, en especial para los conejos. Voy siempre en lo local a ofrecer el producto. Aparte que estamos en unos agromercados. ¿Cuál es el contenido nutricional de la carne del conejo? Tenía mi Facebook con mi nombre, de Juan Carlos de Díaz, ¿verdad? Pero le cambio y le pongo granja a las casitas. Ahí comienzo a promocionarme y comienzo a buscar información, cuál es el contenido nutricional de la carne del conejo. Y pues es así, como siempre a través de la FAO, mando a hacer los stickers. Un sticker con la información nutricional del conejo y la información de contacto de granja. Comenzamos a diversificar lo que son los animales y las hortalizas. Y vemos que otra oportunidad, que con los mismos clientes que ya teníamos de carne del conejo, ahí introducimos estos nuevos productos. Lo que le puedo decir es que le pongamos pasión a lo que queremos hacer. Creo que eso es muy importante, la pasión, ¿verdad? No rendirnos a los primeros momentos que hayan dificultades y que sí es posible salir adelante.